Y ahorrar energía eléctrica es un hábito que contribuye al cuidado del medio ambiente y también, por supuesto, a la economía familiar. Vamos a ver qué podemos hacer para prevenir que se descompongan nuestros aparatos en caso de una descarga eléctrica o un apagón, alguna variación eléctrica. Antes que nada, evitar la sobrecarga de conexión. Hay que verificar obviamente el refrigerador, la lavadora, comprar también un supresor de picos de energía y un regulador para aparatos como lo son la televisión y la computadora. Hay que mantener limpios también los aparatos. El polvo es un gran enemigo para esto y cuando se desconecten tus aparatos, evita tirar del cable, o sea, jalarlos del cable. Siempre hazlo por la clavija para que no se vaya a desajustar. Para ahorrar energía utiliza focos ahorradores, principalmente de LED. Iluminan igual que los incandescentes y consumen 75% menos de energía eléctrica. Utiliza también colores claros en las paredes, en los techos y en el mobiliario y apaga los focos y desconecta los aparatos. Algunos de ellos aún apagados consumen y siguen consumiendo la energía. Asegúrate que tu refrigerador tenga la etiqueta de eficiencia energética y el sello o sello FIDE, que es sus empaques, señen también las puertas correctamente para que no haya fuga. Y coloca el refrigerador en sitios ventilados y lejos de fuentes de calor como la estufa. También puedes ahorrar energía eléctrica al planchar la mayor cantidad de ropa. Empieza por la más gruesa, desconecta también la plancha y aprovecha el calor para la tela delgada y pon cargas completas en la lavadora para aprovechar la energía al máximo. No conectes varios aparatos en un mismo enchufe y verifica que no tienes fugas porque puedes hacerlo apagando todas las luces y desconectando todos los aparatos. Luego verifica que el medidor deje de marcar. Si no es así, tienen que revisar tu instalación eléctrica porque hay una fuga de energía. Y por último, para optimizar el uso del aire acondicionado, verifica que puertas y ventanas cierren bien y limpia los filtros una vez por semana.